Cuando nos cambiamos a vivir para Guadalupe Me toca ir a un concierto de Mortuari Mi primer concierto Fue un concierto de Mortuari Mi primer concierto Fue un concierto de Mortuari Mi primer concierto Fue un concierto de Mortuari Mi primer concierto de Mortuari Oigan, miren, el señor Adán Moreno alistándose Oigan, oye, yo creí que ir a, hacía un ritual satánico o algo antes de subir a... Ahorita, ahorita, ahorita Sí, todavía falta un poquito Oye, ¿qué se siente esta fiesta, Adán? ¿En verdad? Estaba por el baño y... Oye, no, pero bien, mira, hay mucha gente reunida, las bandas están dando lo mejor de sí ¿Qué se siente, cabrón? No, yo estoy un poco serio, pero más porque... Estoy muy... Por lo que vamos a subir a hacer, pero estoy muy emocionado No pensé que fuera a ver esta convocatoria Bueno, sí lo pensé Y estoy muy contento, estoy muy feliz Muy orgulloso Estás nervioso, güey Oye, te voy a dejar que te prepares porque... Sí, me huevo, güey Sí, me huevo, güey A las nueve, a huevo Oye, miren a quién tenemos aquí Sin más ni más que al señor Adán Moreno No, no digas eso, güey Adán Moreno de la gran banda emblemática Ira Es una banda que, bueno, más de 20 años de trayectoria Señorón, un gustazo Siempre toparte, en fin Bueno, eres un máster de máster de la escena metalera nacional, cabrón Y, pues bueno, él es parte del movimiento Que, por cierto, bueno, en el Café Iguona Metal Él hace la función de colocar a las bandas Hacer el evento Y, pues bueno, va a estar en el Café Iguona Metal En la batalla de bandas, mi querido Adán Así es, pues muchas gracias Lo mismo digo Nos vemos bien seguido, ¿no? Sí, a huevo Sí, pues vamos a tenerlo ahí en las eliminatorias Van a ser el día 30 de septiembre 1 de octubre y 2 de octubre Las eliminatorias del Corona Northside Oye, ¿qué expectativas tienes para esta guerra de bandas, mi querido Adán? Hay muchas bandas muy buenas Todas Todas Todas, sí, la verdad Sí, todas Ya vi toda la lista de los grupos y están Es que, ¿a quién uno luego elige? Porque está muy cabrona Son bandas muy buenas, ¿no? Sí, vamos a dejárselo que lo elijan a la gente del festival Así es No, sí, sí, la verdad que muy buena calidad Ya nos había tocado también lo del festival es para atrás El del Hell and Heaven Sí, el mejor metal también Había sido Y cada vez son más bandas y más bandas Pero con una calidad impresionante Y eso es muy bueno Eso habla muy bien de nuestra ciudad Sí, exactamente Bueno, oigan, estén al pendiente Porque aparte, bueno, el señor Adán Moreno Junto con su banda Ira Este próximo 6 de octubre Van a estar presentando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este, desde lo más alto de Chipín No sabía Cómo hacerle para terminar tu programa, cabrón ¿Por qué, güey? Para que no viví también, mamá Ahorita, ahorita Chingado Oye, Adán, este, nada, güey Qué bueno que te diste el tiempo de venir Yo creo que, mira Te hemos hecho un chingo de cosas Juntos, te he aprendido un chingo De hecho, siempre cuando te veo Trato o en otros Espacios Siempre digo, es que Adán Lo que fue Chiprinder Y Adán Moreno hicieron Fueron una piedra Angular en mucho De lo que yo he hecho o lo que hice Al principio Y eso siempre hubo Y a lo que digo es que Hemos tenido cotorros juntos, tocadas juntos Estivalos juntos, chingos de cosas Juntos, pero yo creo que es la primera vez Que podemos cotorrear Así, güey, o sea Sí, sí, es la primera vez Sí, sí, es la primera vez Juntos, güey, o sea Tú lo tienes, cabrón Te lo hemos pasado mirándolo, güey Gracias Que el de Naxx o de Rock Nos dure muchos años más No, ahorita, ahorita Le echamos un traguito, ¿no? Y este... Y... Sí, la verdad que siempre estábamos así Y que si es el proyecto de la otra Que si, como ves Sí, 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 pero ahora sí ya En una... Pues en este espacio un poquito más Más íntimo, ¿no? O sea, más... Sí, ni tanto Ni tanto Llega de rebote por Iván Obvio Con mi hermano Este... ¿Eres menor? Cinco años Cinco años menor Aunque me veo cinco años mayor Y que todo el mundo lo dice No hablo cinco años mayor Pero que sí soy mayor Este... Mi tío Lalo De Ciudad de México Hermano de mi padre Pues era el que estaba... O sea, que escuchaba Queen Kiss Había salido en ese momento En el 79 Me acuerdo que De niño nos pintaron De Kiss, por ejemplo Este... Yo tenía cuatro años Por dinastía Iván Tenía nueve años Y cuando volvemos acá Ya ese güey Ni juguetes Ni nada, cabrón O sea La música fue la música Y la música Y la música Cuando nos cambiamos a vivir Para Guadalupe Me toca ir a un concierto De Mortuario Mi primer concierto ¿Y ni? Fue un concierto de Mortuario ¿Cuántas veces tenías ya? Trece años No mames, güey O sea, eres un niño Prácticamente Todavía Todavía Apenas ibas a entrar A la adolescencia, güey Todavía Me gustaba la batería Me gustaba O sea, si iba con Iván A un ensayo de él Apenas se quitaba el batería Y yo Ya sabe ¿Cuál es la mejor anécdota Que tienes Con Paul Diano? No, una no Tiene como dos horas Pero la que tú Para como cuatro videos Así que tú Que haya una Que haya quedado bien marcada Así O sea, que dices Puta, güey No, no lo puedo platicar O sea, entonces Se puede platicar Gracias No, mami No, no lo puedo platicar Gracias por ver el video.